El dinero no me importa, no me llena, pero, 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 pero Yo tengo que ser millonario Yo tengo que tener fula paga también en mi almario Yo tengo que ser millonario Yo tengo que tener buena vida sin sex y cario Yo tengo que ser millonario Yo tengo que tener fula paga también en mi almario Yo tengo que ser millonario Yo tengo que tener buena vida Sin ser sicario